¿Te has preguntado cómo se debe de cargar a un paciente pasándolo de la cama o la silla a una silla de ruedas? En este video vamos a enseñarte una forma práctica y segura para ti. Antes de comenzar es importante que la silla se encuentre bloqueada en un lugar firme y seguro. Muy bien Diana, ¿qué vamos a hacer? Te voy a pasar de la silla a esta silla de ruedas. Tú vas a colocar tus brazos sobre mi espalda y yo sobre la tuya a la altura entre la espalda y la cintura. Esta pierna la voy a colocar en medio de las tuyas para que de esa forma yo pueda trasladarte. Voy a colocar mi pierna, voy a mover esta pierna hacia acá para cruzarla, ¿ok? Vas a colocar tus brazos sobre mi espalda y a la cuenta de tres te voy a pasar, ¿vale? Una, dos, tres. Y te voy a ayudar a recargarte, ¿va? De nuevo te voy a parar a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. En caso de que la persona sea más alta que tú, esta técnica también puede aplicarse. Tal vez el primer intento no resulte como esperamos, pero lo importante es seguir practicándolo de manera segura. Para realizarlo hay que recordar seguir los mismos pasos. Tener una buena comunicación, que las manos de ambos estén a la altura de la espalda para sostenerse, colocar una pierna en medio del paciente y a la cuenta de tres realizar la maniobra. Si encuentras útiles estos consejos, dale like y compártelo.